Ovejero de balé, origen Polonia. Historia. Conocido en Polonia desde antes del siglo XIII, es probable que desciendan del perro pulí antiguos ovejeros del Valle de Huns. También conocido como Polsky Jukzarekni Zinni, Pon. Kazimierz Grabski, un comerciante polaco vendió un cargamento de granos a Escocia como alimento para ovejas, y con este, vinieron seis ovejeros de balé para ser utilizados en el arreo de estos ovinos. Un pastor escocés se impresionó tanto de la...